¡Es Elcita El Sur! Esto con cariño para ustedes, mis hermanos de Chajachi y Samán ¿Y cómo dicen? ¡Sí, sí! ¡Así! Y esta vez, una primicia Solo para ti Para cada producción Mira la tele de esto Aquí ya está ¡Elcita, El Cita El Sur! ¡Elcita, El Cita! ¡El Sur! Esquita, 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 solo por así Una vez decida, esquita, y una vez decida, esquita Y una vez decida, esquita, y una vez decida, esquita Y ahora, anoche estuve sacando la cuenta Anoche, todas las cositas que tuve a tu piel Anoche, todas las cositas que tuve a tu piel Siempre discutiendo, siempre peleas Y tu siempre dices, que no te mereces Siempre discutiendo, siempre peleas Y tu siempre dices, que no te mereces No quiero casarte, no quiero marir No quiero casarme, no quiero marir Eres muy celoso, eres muy borracho Y tu siempre dices, que no te mereces No quiero casarme, no quiero marir No quiero casarme, no quiero marir Eres muy celoso, eres muy borracho Yo sé que nunca nos ha cambiado Y así voy a cambiar, mi amor Oye, sí, 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 Y no borrachos, borrachos, arriba, borrachos, arriba, borrachos Anoche estuve sacando la cueca, todas las cositas que tú vas a hacer Anoche estuve sacando la cueca, todas las cositas que tú vas a hacer Siempre discutimos, siempre peleamos Y tú siempre dices que no te mereces Siempre discutimos, siempre peleamos Y tú siempre dices que no te mereces No quiero casarme, no quiero salir No quiero casarme, no quiero salir Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te mereces No quiero casarme, no quiero salir No quiero casarme, no quiero salir Eres muy celoso, eres muy borracho Y tú siempre dices que no te mereces ¿Dónde están los celosos? Oye, ¿dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? No quiero casarme, no quiero salir No quiero casarme, no quiero salir Y ahora, ¿dónde están los borrachos? Eres muy celoso, eres muy borracho ¿Dónde están los borrachos? La única, Encita del Sur Ves como ves, Encita otra vez Tú y yo, Encita, Encita Tú y yo, Encita, Encita ¡Sigue, sigue! ¡Salud, salud, salud! Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba ¡Arriba la cervecita! ¡Eso! ¡Seguimos volando! ¡Seguimos volando! ¡Seguimos volando! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Sigue peinando! ¡Sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue! ¡Sigue beinando! ¡Sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Arriba! Chegachi ¡Arriba! ¡Chegachi ¡Arriba! ¡Chegachi! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Chegachi! Que ahorita se va en la que ahorita se goza Arriba mis amigos, mis hermanos de Shaman ¡Ay! ¡Mira buena!